Ahí tiene llorones, ¿eh? Se puede. Se puede, se puede, se puede. Se puede, loco, se puede. Bien. Ok. ¿Qué? ¡Ah! A ver, ven reverse. ¿Hola? Me va a regañar, baby, me va a regañar ¿Cómo se rompe esta madre? ¿Cómo se rompe la estrella, amigos? Acá hay papel, mira, acá, acá, en este cofre de plantita de oro ¿En la afiladora? Ah, ya lo vi, estoy pendeja Pues sería afilarla, ¿no? ¿Qué, te da uno? A ver, me dijeron que yo, chance, tengo una estrellita de esas ¿Caldo tiene fragmentos? Son dos fragmentos esa madre, a ver, déjame ver si sí tengo ¿Caldo tiene fragmentos? ¿Dicen? Pues sí, sí, esas cosas no se van a usar más, ¿eh? Ah, te da nueve Alguien llegó con un cuerno Soy yo, que me robé el cuerno de Aldo Yo tengo muchos cuernos Estaba caída de palo hace como tres semanas Pero cuernos ya tiene River, ¿no? ¿Cuántos cuernos se necesitaban para la historia? Era un cuerno, un cuerno ¿Solo uno? Ok, a ver Es un cuerno Dos lingotes de hierro Y dos fragmentos de estrella Del nether Es que cuernos sí tengo un buen, pero los fragmentos no sé En el cofre con encantamientos A ver, ven reverse ¿Qué es esta antorcha? Esto no hace nada Solo... Solo es otro color En el anterior ¿Cuál?